Liturgia de las horas, sábado de la semana, vigésima quinta del tiempo ordinario, primera semana de salterio, 25 de septiembre, laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te recogijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así, velando por las cosas. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Salmo 118, versos del 145 al 152 Te invoco de todo corazón, me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Te invoco de todo corazón, respóndeme Señor y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tu mandamiento dame vida. Ya se acercan mis cínicos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cierta y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder, cántico del himno a Dios después de la victoria. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Cantaré al Señor sublime, su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alevaré. El Dios de mis padres, yo lo ensanzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el Mar Rojo a sus mejores capitanes. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré. Repartirá el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Temibles por tus proezas, autor de maravillas. Excendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre y jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Salmo 116. Invitación universal a la alabanza divina. Alabada al Señor, todas las naciones. Alabada al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros y su fidelidad. Dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor, todas las naciones. Lectura de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo, se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancado de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hilos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Preces, bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el Pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquemosle diciendo, Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor, Señor, son de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor, que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada, y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por Madre a María siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos tan bien como ella según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivamos aún en este mundo, que pasa, amelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos del Padre, acudamos a nuestro Dios diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestra vida. Que no temamos ante la oscuridad de la muerte y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.